Hola amigos de YouTube, ¿cómo están amiguitos? Les saludo a Fred Damauta. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 8 del programa Winefront Free 12, que es la automatización. Para poder abarcar este tema de automatización, vamos a insertar un plugin y también un loop, para poder automatizarlo. Voy a buscar mi sonido, voy a automatizar este loop con un filtro, para ello voy a duplicar lo que es el sonido y además voy a activar el bucle. Como podemos escuchar, aquí el sonido está limpio y no tiene ningún efecto. A este sonido, a este loop, le vamos a aplicar una automatización. ¿Qué cosa es una automatización? Una automatización es una técnica de programar un efecto para que se active por sí mismo automáticamente. Para ello, como les indiqué, voy a automatizar un filtro. Con esta pestañita del signo más de gris, voy a jalar el efecto que necesito y lo voy a insertar. En este caso voy a insertar un filtro de fábrica del programa. Ahí ya lo tengo, el DJ Filter, que es un filtro que tiene sus respectivos botones, que son sus parámetros. Una vez que ya tengo mi filtro, tengo mi filtro, ya puedo empezar a realizar la automatización. Y esa automatización la voy a realizar con este icono, con esta letra A de automatización. Voy a activar este filtro y se va a abrir esta pestaña, en la cual vamos a ir a la primera pestaña que nos indica que está activada, que es parámetros automatizables para esta pista. Dentro de esta opción tenemos que nos presentan los plugins que tiene esta pista. Dos plugins son por defecto, que son el volumen y paneo, así como el medidor de nivel. Y el filtro que, el efecto que he agregado yo, es el filtro, que tiene sus botones como les indiqué, pero que en esta oportunidad vamos a automatizar la frecuencia. Por eso es que ahí lo voy a seleccionar. Vamos a hacer más grande la vista para poder ver la línea de automatización que podemos manipular. Para ello voy a activar el sonido. Ahora lo voy a bajar. Y se dan cuenta que ya comienza a funcionar la automatización con respecto a la frecuencia. Primero lo escuchamos más grave y ahora más agudo, o filtrado y filtrado hacia abajo o hacia arriba. Ahora lo que necesitamos también conocer aquí en la automatización es cómo poder hacer dibujos. En primer lugar vamos a ver cómo realizar los dibujos de manera manual. Para esto voy a crear puntos en esta línea de automatización. ¿Cómo creamos los puntos? Mediante un doble clic o un clic derecho. Aquí yo ya tengo mi primer punto, pero para poder hacer una bajada necesito otro punto más. El cual ya lo creé también y voy a hacer el efecto de bajada. Voy a crear dos puntos más para que también regrese a su posición inicial. Pero haciéndolo de forma manual. Escuchemos. Ahora se dan cuenta que han escuchado que no ha hecho efecto los puntos que yo he manipulado. Es porque está desactivada esta opción de acá debajo. Este está de color verde. Así que la vamos a presionar y ahora escuchemos. Bueno, con esta, activando este botón de acá, que hice una A con un cuadro de color verde. Entonces ya podemos escuchar el efecto que hemos realizado manualmente. Aparte de la creación de puntos, podemos manipular la parte de la línea que está entre puntos, la cual nos indica un círculo, un cuadrado, perdón, en el centro. Que también podemos ajustar, ¿no? De esta manera, para hacer una subida un poco más leve, ¿no? Y una bajada también un poco más leve, ¿no? Escuchemos ahora. Entonces ya, al hacerlo de forma manual ya depende de tu necesidad, de tu creatividad, o de lo que necesites en ese momento, ¿no? Vamos a crear, podemos aquí crear más puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos que podemos realizar el dibujo de manera manual, pero también podemos realizar este dibujo, también con parámetros que nos da el mismo programa. Ahora que tenemos ya la línea de automatización como lo teníamos al inicio, vamos a ver la forma de poder realizar dibujos, pero con los parámetros que nos da el programa. Para ello, voy a seleccionar la línea de automatización, voy a ir a la herramienta, esa llavecita de abajo, y voy a ir a esta opción de acá, de la primera parte, la última, y nos va a mostrar las formas que le podemos dar a la automatización, que puede ser square, triangle, quizá un cuadrado, triangular, y las otras dos demás opciones. Vamos a ver las, la primera, la que es square o de forma cuadrada, y aquí vamos a ponerlo en el tiempo que sea necesario, voy a ponerlo para que sea visible en tiempo 1, y lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Ahí pueden ver la forma que ha adquirido la automatización y ahora vamos a escucharla. Vamos a cambiar un poco el tiempo para ponerlo a 2. Es un efecto medio extraño, pero... Y aquí vamos a ver que podemos cambiar también a forma triangular. Y aquí cambia la forma y también escuchamos. Entonces, repito, aquí pueden, en primer lugar aparece la forma que le van a dar, y una vez que seleccionen la forma, pues vamos a programar el tiempo en que lo queremos. Bueno, amigos, eso es lo más importante que deben aprender de una automatización, y espero que les haya servido, les haya gustado, y que puedan darle un me gusta, comentar, y hasta la próxima. Bye.